Dios te abra Dios te abra Dios te abra Ayúdanos 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 Dígalo conmigo Dios te abra Dios te abra Dios te abra Ayúdanos 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 Queremos contar De tus maravillas Abre el mar Abre el mar en dos Y déjanos pasar Queremos tomar leche y miel Queremos tomar Leche y miel Del río que fluye De tu espíritu Dios Dios te abra Dios te abra Dios de Isaac Dios de Isaac Dios de Jacob, ayúdanos, ayúdanos. Dígaselo, ayúdanos, ayúdanos. Queremos contar, queremos contar de tus maravillas. Abre el mar en dos, abre el mar en dos y déjanos pasar. Queremos tomar leche y miel del río que fluye de tu espíritu. Dios, 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 Dios. Queremos como tú, Dios, Dios, Dios. Levanta su nombre, solo tú eres Dios y no hay nadie como tú. Oh, Dios, Dios. Queremos contar de tus maravillas. Abre el mar en dos y déjanos pasar. Queremos tomar leche y miel del río que fluye de tu espíritu. Queremos tomar leche y miel del río que fluye de tu espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!